Buenos días mi gente hermosa cuerpos latinos feliz inicio de semana muchísimas bendiciones por acá ya estamos súper activados pero como siempre decimos primeramente le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro padre porque hoy sopla a tu favor así que levántate con alegría levántate con gozo porque el padre abrirá los cielos en el nombre de cristo jesús abre tu boca declara y profetiza con autoridad para que tú veas lo que dios va a hacer en ti así que por acá estamos mami activados vamos a calentar de una ok hoy es lunes mami de pierna vamos a darle con todo súper importante como siempre te digo alimentación la actividad física sobre todo también tu proteína para la recuperación muscular ok yo tengo la mía utilizamos la de cristiano ronaldo así que mami vamos con todo eso vamos a calentar acá vamos bajamos y flexionamos ahí a mí vamos a darle con todo yo les dije y no vamos a parar ok mayo viene poderoso poderoso eso vamos a calentar muy bien calentamos calentamos eso movimiento circular en rodillas eso cambio hacia el otro lado eso abro piernas vamos vamos izquierda ahí derecha toco punta de pies eso toco punta de pies cambio pierna izquierda adelante derecha atrás y flexiona ahí vamos eso cambio 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 eso vamos movimiento circular en el pie cambio eso eso mami vamos con todo vamos a arrancar primero como siempre trabajamos con tiempo ok vamos a trabajar 45 segundos de trabajo 30 de descanso descansamos bien y le damos con todo el primero que vamos a hacer acá para calentar sentadilla elevación de pierna 3 2 el primero espalda recta ahí vamos arriba vamos 10 segundos para calentar eso 10 segundos eso 4 3 2 1 eso descansa recuperas vamos con el próximo vamos a hacer izquierda derecha ahí vamos a hacer 1 y 2 10 segundos nos subimos 4 3 2 1 vamos 1 2 ahí vamos a despertar bien esos músculos eso 1 2 1 2 1 2 1 2 10 segundos 4 3 2 1 descansa recuperas el cuerpo está entrando en calor mami el cuerpo está entrando en calor mami próximo nos vamos arriba punta de pies afuera brazos estirados 4 3 2 1 nos fuimos 10 segundos 4 3 2 2 1 descansamos recuperamos que vamos a trabajar pierna lo que vamos a utilizar mancuernas tengo liga tengo el steak y Por acá también, mami Que la usamos un montón La sillita desde la casita A transformar ese cuerpo, carajo Ok, vamos a agarrar acá Primero voy a utilizar esto Vamos a hacer sentadillas Ok Puedo colocar también mancuernas Si no tienes esto, no te preocupes Agarras mancuernas A nivel de los hombros, bajo en sentadillas Nos fuimos de una vez Colocamos música Ojo, con mancuernas en mano Nos fuimos Cuatro Tres Eso, vamos Full cuadrice, mami Eso Quince segundos Diez segundos Eso, cuenta regresiva Cuatro Tres Dos Uno Eso, descansa, recuperas Uy, mami Ya Qué calor Descansamos Recuperamos De cada ejercicio Vamos a sacar cuatro vueltas Ok Así que concéntrate Que vamos con todo, mami Y reductor no es negociable Cuatro Tres Dos Nos fuimos Eso Vamos Sentadillas Puedes dominar las mancuernas como tú quieras Arriba Arriba O abajo Eso Diez segundos Diez segundos Eso Descanso, recupero Vamos Vamos para la tercera Vamos Concéntrate Ahí Flexionas Ya está quemando Fuente regresiva Eso Descanso, recupero Descansamos Recuperamos Hidrátate cuando tu cuerpo te lo pida Ok Última Eso Vamos Uno Ok Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Nueve Eso Diez Eso Mami Ya estamos sudando la gota gorda rico Nos vamos con el próximo Agarro Agarro Mancuernas Ok Nos vamos Arriba Subimos Y bajamos Subimos Y bajamos Trabajamos primero un pie Vamos Tres Dos Eso Tu equilibrio Eso Vamos Vamos a meterle más peso Más peso Subo Ahí Eso La chica que no puede hacerla en silla Ok Por su peso La haga abajo Solamente tiene que flexionar Y listo Diez segundos Cuatro Tres Dos Uno Descanso Recupero Eso Recuperamos Nos alistamos para el próximo Próxima pierna Diez segundos Eso Vamos Arriba Nos fuimos Arriba Eso Diez segundos Diez segundos Dos Cuatro Tres Dos Eso Descanso Recupero Ahora combinamos Corrido Una y una Ok Mami H24 De la línea De Cristiano Ronaldo Ok Después de entrenar Nos fuimos Combinamos Vamos Arriba Uno Subimos Bajamos Cambio Arriba Eso Eso Vamos Vamos Mami Con toda Contrae ese abdomen Cuando subas Eso Diez segundos Dos Entramos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Eso Descanso Recupero Nos fuimos Diez segundos Repetimos nuevamente Eso Cuatro Nos fuimos Arriba Flexiono Eso Arriba Cuenta Regresiva Eso Descansamos Mami Estamos sudando Las gotas gordas Rico Puerto Rico Bello Puerto Bello Vamos Con todo Mami Próxima Pierna Vamos Arriba Uno Ahí vamos Flexiono Arriba Eso Eso Diez segundos Vamos Arriba Flexionas Ahí Bajas Diez segundos Cuenta Regresiva Entramos Eso Cuatro Tres Dos Full Hidratación Sudando Mami Vamos Última Combinamos Las dos Arriba Vamos Uno Arriba Eso Métele Peso Métele Peso Cuerpo Tremek Los Mami Bajas Con Paso descanso, recupero eso mami recuperamos próximo nos vamos a la pared, ok vamos a hacer sentadillas isométricas en la pared pego los hombros, ok con el temporizador nos fuimos de una vez le vamos a meter peso arrancamos, 10 segundos 4 3, 2 eso, me quedo ahí me quedo mami este ejercicio es rico siente el cuadrice, siéntelo entramos 10 segundos eso que queme 9 8 7 6 descanso, recupero respiro profundo vamos para la segunda 10 segundos 10 segundos 10 segundos nos fuimos 4 3 2 ahí vamos, flexiona eso ahí quédate sentadita pide un deseo eso vamos mente concentrada tiemblan las piernas eso 10 segundos vamos los últimos 10 están quemando eso 9 vamos que yo estoy contigo 7 6 5 4 3 oh my god oh uff rico mami eso sacude esas piernas vamos para la tercera eso eso vamos vamos para la tercera con toda no me hagas trampa ok no me hagas 10 segundos Eso, vamos a entrar a la última Hidratación A mí me gusta ligarla con el tecito Última Espérense un momentico A mí el agüita con tecito Kick reductor Arrancamos Vamos para la última Concéntrate que lo vamos a lograr 4, 3, 2 Nos fuimos Última Eso, que quemen esas piernas Vamos los hombros atrás Sentadita como una reina Eso 10 segundos Eso, mami Descansamos Recuperamos Vamos con la próxima Nos colocamos ligas ¿Ok? Todas tenemos ligas Agarramos Mancuerna Una pierna Una pierna Talón arriba Y flexionamos Y regresamos Eso Nos fuimos 10 segundos Arrancamos Primero trabajamos una Full cuadrice, mami Eso Espalda recta Eso Ahí Vamos Flexiona Eso Ahí Buena 10 segundos Dos Eso Eso Cuatro Tres Dos Uno Eso Descanso Recupero Nos vamos Nos vamos Con la otra pierna Luego combinamos Una y una Rico, mami Estamos en victoria Juntas somos más fuerte Carajo Comenta Comparte este contenido Y entrena No tienes excusa Mujer 10 segundos Nos fuimos Eso Vamos Flexiono Ahí Flexiona Ese cuadrice Eso Vamos Mantén la estabilidad Si estiras el brazo Tienes mejor estabilidad Vamos a lograr eso también Eso 10 segundos Vamos Cuenta regresiva Entramos 5 4 3 2 1 Eso Descansamos Recuperamos Ahora ¿Qué hacemos? Combinamos Uno Primero Regresa El otro Uno Y uno Vamos a bajar un poco Vamos Uno Regreso Y dos Vamos Eso 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 Vamos Ahí flexiona Contrae ese abdomen Si tienes barra Muchísimo mejor Oh Gloria a Dios Mujer Cuanto te ama El padre Chica Estamos en victoria Carajo Poderoso Poderoso Mami Estamos activados Gloria a Dios Ando ansiosa Porque algo bueno Viene en el nombre De Jesús ¿Qué? No lo sé Pero yo le creo Al que está de arriba Eso Vamos para la tercera vuelta Arrancamos Eso Vamos Flexiona Regreso Ábreme esas piernas Flexiona Espalda recta Que estamos trabajando Cuádrice ¿Ok? Eso Cuenta regresiva Eso Tres Rico Puerto Rico Vamos Para la otra Recuerda Recuerda Luego de la actividad física Diez minutos de abdominales Eso Eso 10 segundos, eso, 4, 3, 2, 1, eso, última, combinamos, una y una, eso, mami, ya estamos subiendo la gota de guarda rico, 10 segundos, vamos, 1, cambio y 2, eso, flexiono, eso, vamos, eso, rico, mami, descanso, recupero, nos vamos, desplazamiento, ok, tienes espacio, desplaza en tu casa, métele con todo, desplazamiento con ligas, nos fuimos, vamos, estira, flexiona, vamos, ahí, flexiona, eso, vamos, largo, eso, desplaza, métele, no pares, vamos, cuando pite, paramos, vamos, eso, 10 segundos, entramos, 5, 4, 3, 2, 1, eso, descansa, recuperas, ya tengo el tiempo medido, mami, segunda vuelta, 4, 3, eso, vamos, abre, flexiona, eso, 4, 3, 2, 1, visual, 10 segundos, 4, 3, 2, descansamos, recuperamos, vamos para la tercera vuelta. Vamos chicas, flexiona, vamos que ya estamos en victoria, eso, flexiona, vamos, ahí, eso, 10 segundos, eso, entramos, 3, 2, 1, descanso, recupero. Lo rico de entrenar conmigo es que no te da tiempo ni siquiera de ver el teléfono y es lo más maravilloso porque tus músculos se concentran y los puedes trabajar muchísimo mejor. Cuando vas al gimnasio es más lo que duras en el teléfono que entrenando y pierdes el día. Última, vamos. 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 4, 3, 2, 1, eso descanso, recupero próximo sumo squat puntas afuera bajo vamos a colocar el tiempo eso nos fuimos en 10 segundos 4 eso bajo eso vamos a ponerlo vamos a ponerlo vamos a ponerlo eso descanso recupero y 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 con toda mami vamos para la tercera miércoles oh my god esto está duro mami tercera vuelta eso descanso recupero uff uff vamos para la última oh my y 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 ya vamos a terminar terminamos con peso muerto eso colocamos mancuernas colocamos mancuernas y y y y y y y y y mami rico 40 minutos sin parar ya tú sabes 10 minutos de abdominales full lunes de piernas siente los isquios atrás atrás siéntelo ahí miércoles y tú te has quedado hasta este tiempo mi amor me colocas dianita lunes en victoria ok por eso siempre le digo padre derrama fuerza porque el agotamiento es una cosa pero el padre derrama aceite fresco mami descansamos recuperamos última 10 segundos 2 ¡Gracias! ¡Gracias! Cuenta regresiva Cuatro Tres Dos ¡Mami! Cuerpos latinos Esta fue la rutina del día de hoy Vamos con todo, vos juntas, somos más fuertes Búscame en Instagram Dianita Pizofic Para que participes en nuestro reto de transformación Y puedas ver todo lo que sucede Hay muchas chicas que estamos ayudando En diferentes partes del mundo No hay nada más rico que esto Cuidar tu cuerpo El templo, obviamente, donde habita el Espíritu Santo Pero para vivir en esta tierra Necesitas un cuerpo saludable Mente enfocada, cuerpo enfocado Mami, mira como yo quedé bañada en sudor Yo espero que tú también hayas quedado así Así que ya tú sabes Duramos alrededor de 43 minutos Sudando la gota gorda Día de victoria Y vamos con todo Cuerpos latinos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!